La Secretaría de Salud en Michoacán anunció que tan solo en el 2017 se han detectado 253 nuevos casos de padecimiento de virus de inmunodeficiencia humana, siendo los municipios de Morelia, Apatzingán y Lázaro Cárdenas los que presentan mayor número de incidencias, posicionando así a Michoacán en el décimo lugar con el mayor número de casos. Desde 1985, en Michoacán se han contabilizado 6.900 casos de personas con el virus del SIDA, de los cuales el 40% han muerto. Con motivo del 31 aniversario de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, se destacó que la población más afectada en la entidad son los adultos y jóvenes de entre 20 y 35 años, y de cada cinco personas enfermas, cuatro son hombres y una es mujer. Asimismo, que el 40% de quienes padecen esta enfermedad lo desconocen, por lo que la Secretaría de Salud hace un llamado para sensibilizar a la población y que se realicen la prueba para evitar que las cifras aumenten. Con imágenes de Arturo Villa Gómez, Grecia Rojas.